Sonido Super Sensacion Siente una pena porque te fuiste Ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste Y aquí me quedé triste Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Super Sensacion Claro camino y yo recorrí Pintando encontrarla allí Hubo tristeza dentro de mí Cuando yo la vi partir SENSACIÓN Siente una pena porque te fuiste Ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste Y aquí me quedé triste Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor SENSACIÓN Lloró mi corazón y yo recorrí Pintando encontrarla allí Hubo tristeza dentro de mí Cuando yo la vi partir ¡SENSACIÓN! Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró mi corazón, de pena y de dolor Yo no sé la razón, que no encontré su amor Lloró mi corazón, de pena y de dolor Yo no sé la razón, que no encontré su amor Sensación